Primer encuentro por la niñez en Cañuelas Yo participé del taller que tiene que ver con promoción de derechos Junto con varias compañeras que integramos y formamos parte de instituciones del Estado Y estuvimos debatiendo sobre lo que tiene que ver con la promoción integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes El presente y por supuesto la agenda del futuro porque falta mucho Si bien la ley ya tiene varios años de protección integral a nivel nacional y provincial Pero se necesita realmente poner en valor y que el interés superior sea el niño Por sobre todo el marco normativo Así que muy bueno, muy contenta de ser parte de este espacio Y nos llevamos muchas experiencias y una agenda importante para trabajar en el futuro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!